¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, pues ya empecé la transmisión, como se los había prometido, a las seis y media, seis veintinueve, me adelanté un minutito. Y bueno, pues quería platicarles un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es un live para platicar de cómo manifestar en tiempos de crisis. Vamos a hablar de qué es manifestar, cómo se hace y cómo y por qué hacerlo en estos tiempos. Así que en un momento más se va a unir Sofía. Aquí está, ya está lista. Para platicar con nosotros de este tema, y ahorita les voy a contar un poquito de ella para que sepan por qué está el día de hoy aquí con nosotros platicando de esto. La verdad es que quiero decirles que Sofía es una chingona en este tema de manifestar. Ella da cursos, da talleres, hace meditaciones, tiene un podcast. Así que decidí que ella específicamente nos habla de este tema, porque para mí es una de las más expertas en México para hablar de estos temas. Así que espero que les guste. Déjenme ver si Sofía ya se está conectando. Disculpen, pero bueno. Apenas estoy aprendiendo a hacer los lives compartidos. Este es mi segundo live compartido en otros temas. Quiero decirles que ya estoy terminando de grabar el segundo capítulo del podcast, que saldrá el día miércoles para que estén pendientes. Espero que les guste. Y déjenme ver cómo va esta cosa. Ahí está. Agregar. A ver. Ahí está Sofía. Ya le piqué para que pueda sentar al live. Una disculpa. En estos momentos se va a conectar. Pero bueno, váyanme platicando si alguien tiene dudas o tiene algún comentario o algo sobre este tema, para que en un momento más que estemos platicando con Sofía, también lo podamos hablar y lo podamos tratar, ¿ok? Déjenme. A ver, otra vez. A ver si ya lo logramos. A ver. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! Mi querida Sofía, por fin logramos conectarnos. Le estaba diciendo a todas las personas que están en el live un poquito de ti, y la verdad es que quiero, bueno, a los que se están apenas integrando a este live, les quiero decir que Sofía es de verdad, además de que es una persona preciosa que adoro y amo muchísimo, es una experta en el tema de manifestación, tiene un podcast que está precioso que les recomiendo que escuchen, tiene meditaciones en su página, así que, bueno, es de verdad una eminencia en este tema, y pues hoy nos va a ayudar con este tema que es cómo manifestar en tiempos de crisis. Obviamente estamos en momentos complicados, estamos en momentos difíciles, y de pronto uno, digo, mucha gente me preguntó también qué es manifestar, así que podríamos empezar por ahí, si te parece, en lo que yo voy a escribir aquí para la gente que acaba de entrar, de qué es este live. Ay, me encanta, me encanta verte, gracias por invitarme, por tenerme aquí, por las palabras, eres una preciosa. Ay, tú. Y sí, pues les puedo ir platicando un poquito, pues qué es manifestar, para quien no ha escuchado esa palabra, o más bien cómo a mí me gusta compartir lo que es manifestar. Manifestar es súper, me encanta. Manifestar es co-crear tu realidad con el universo, eso es como lo primero que tenemos que saber, porque ahí entendemos muchas cosas desde la definición. Entendemos que no soy yo solita creando todo, y no es el universo premiándome o castigándome todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que el entender que la manifestación es una co-creación es poderosísimo, porque entiendes que tú también, que en ti está el poder de crear tu vida. Y yo hablo de manifestación como, por ejemplo, manifestar desde las cosas físicas, ¿no? O sea, manifestar un coche o manifestar un depa, y también manifestar tu vida, o sea, manifestar lo que tú quieres. Entender que, justo eso que les decía, que en ti está el poder de crear tu vida, y que la estás co-creando con el universo todo el tiempo. O sea, que el universo te respalda, te ayuda todo el tiempo, y que tú desde tu energía, desde donde vibras y desde lo que haces, también la estás creando, ¿no? Creo que ese sería como el principio de la manifestación, al menos como yo lo comparto, como lo comparto en los talleres, y como creo que a mí me ha transformado la vida, y a las personas que vienen a los talleres, y a quien, este, pues, pues lo pone en práctica, ¿no? Claro. Sí, de verdad, yo quiero decirles, bueno, mi experiencia, obviamente, no como experta en este tema, sino como una persona normal, espiritual, que aprendí ya desde hace varios años a hacer esto de manifestación, y ir creando tu propia realidad, como bien dice Sofía, quiero decirles que a mí es una herramienta que me ha cambiado la vida. Hoy justo un amigo me preguntaba, y me decía, pero es que, ¿qué has conseguido de ahí? O sea, ¿cómo has conseguido? Todo. Todo lo que tengo, lo he sacado de ahí, hasta las cosas más raras, ¿no? O sea, de repente aparece esto como de una película, o a lo mejor algo así de, ay, ¿cómo puede ser? De verdad, se los prometo que, por ejemplo, el departamento en el que vivo, yo sé que yo lo manifesté, y es exactamente como yo me lo imaginaba, y es exactamente como yo quería que fuera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se puede manifestar como dice Sofía, o sea, desde las cosas a lo mejor más simples y más chiquitas, hasta las cosas más grandes que queramos en nuestra vida, como a lo mejor una pareja, como una familia, etcétera, etcétera. Y lo que yo siempre digo sobre la manifestación es que es práctica, a lo mejor nunca en tu vida habías escuchado este concepto, entonces tienes que empezar a practicar, es como un músculo, cuando tú vas a empezar a correr un maratón, no dices, mañana corro el maratón completo, o sea, empiezas a ir al gym, o empiezas a entrenar, empiezas a correr un poco, y cada vez vas pudiendo más, ¿no? Con la manifestación es lo mismo, o sea, empiezas, este, ok, voy a intentar manifestar esto, o sea, como, no sé, algo, algo pequeño, o sea, de que unas bocinas, o unos tenis nuevos, o lo que sea, y ahí empiezas a poner, empiezas a poner en práctica tu poder de manifestación, justo. Entonces, es una práctica. yo a mí me encanta manifestar, perdón, con el lugar de estacionamiento, cositas chiquitas, ¿eh? Justo como dice Sofía, entonces a lo mejor llegas a un lugar, un centro comercial que está hasta la madre, así, y dices, híjole, o sea, ¿en qué momento voy a encontrar? Un lugar para estacionarme aquí, y de verdad, se los juro que, así, o sea, estoy todo el tiempo pensando como, gracias por este lugar que voy a encontrar, perfecto, digo, ahorita nos voy a explicar obviamente Sofía cómo se hace, pero desde las cosas más chiquitas, hasta las cosas más grandes, justo, ¿no? Lo vas practicando, y lo vas, vas, sobre todo, dándote cuenta del poder que esto tiene. Sí, y del poder que hay en ti. Lo que yo siempre digo es, hay que reconocer que el poder ya está dentro de nosotros, que afuera puede haber muchas herramientas, muchas prácticas, muchas formas de hacer las cosas, pero el poder está en ti, y la realidad la creas tú. Yo siempre digo, lo que tú crees que es posible, es lo que estás creando en tu realidad. Si tú crees que la vida te odia, que el universo te odia, que siempre todo el mundo quiere hacerte daño, eso es lo que vas a estar creando en tu realidad. Literalmente. O sea, si tú todo el tiempo crees que todo es terrible y que la vida es terrible, eso es lo que vas a manifestar en tu realidad. Si tú crees que la vida te ama, que el universo te ama, que todas las personas que se acercan a ti, tienen las mejores intenciones para ti, eso es lo que vas a manifestar en tu realidad. Entonces, creo que desde ahí, o sea, entendamos que no somos víctimas de las circunstancias, que no somos víctimas de la vida, y que el universo no nos quiere hacer daño, sino todo lo contrario. Creo que cuando realmente reconocemos que hay una fuerza infinita, y tú lo puedes llamar como quieras, o sea, hay gente que le dice Dios, universo, como lo que tú quieras, y si tú de verdad crees desde tu corazón, que esa fuerza infinita te está sosteniendo, te está apoyando, te está llevando al camino para tu más alto bien, eso es lo que vas a empezar a crear en tu vida. Entonces, de verdad que todo parte desde nuestras creencias, ese es como el primer punto. Yo no creo que manifestemos desde el pensamiento, porque imagínate, o sea, pensamos miles de pensamientos al minuto, imagínate que manifestáramos cada pensamiento, obviamente no es posible. Para lo que sirve el pensamiento positivo, hablar positivo, decretar positivo, pensar positivo, es que eso eleva tu vibración. Ok. Y al elevar tu vibración, estás más en la vibración de aquello que quieres manifestar. Así es como pasa. O sea, cuando yo hablo de vibración, es algo muy simple. Es como una estación de radio. Hay una estación aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, hay diferentes estaciones, diferentes vibraciones. Cuando yo elevo mi vibración, cuando yo subo mi vibración, es cuando pienso positivo, me conecto con el amor, con la empatía, con la compasión, con todos estos sentimientos que consideramos como positivos. Ahí estoy elevando mi vibración, y entonces estaré más en la vibración de lo que quiero manifestar, y habrá comunicación, habrá conexión. Si yo estoy en la carencia, pensando todo el tiempo, es que la vida, y todo está mal, y cada vez se pone peor, y el gobierno, y ta, ta, ta. Yo estoy vibrando aquí, y quiero manifestar más dinero, pues nunca va a haber. Nunca va a haber conexión. Entonces, es así. O sea, el pensamiento para lo que nos sirve es para elevar nuestra vibración, y entonces estar en la vibración de aquello que queremos manifestar. Y yo creo que justo, perdón, algo súper importante en lo que estás diciendo, es para toda la gente que nos están viendo, porque recibí muchas preguntas. ¿Qué pasa si yo nunca lo he hecho? ¿Qué pasa si yo no? Es empezar a conectar desde lo más sencillo, y todos podemos hacerlo. O sea, no es un tema de, es que yo hago, no sé, yoga todas las mañanas, entonces soy buenísimo. No tiene que ver con eso. Cualquier persona es capaz, como dice Sofía, de vibrar en una frecuencia diferente, y de poder obviamente manifestar lo que ustedes quieran, ¿no? mientras eso existe en su cabeza y crean que es posible. Totalmente, justo así. Y creo que más si nunca lo has puesto en práctica, pues ponlo en práctica, ¿no? O sea, como que yo digo, no te quita nada el pensar un poquito más positivo, no te quita nada el creer que tienes el poder de crear tu realidad, ponlo en práctica, al menos seguramente ganarás algo, pero no creo que pierdas nada, ¿no? En ser más positivo, en vibrar más alto, en dejar de juzgar, en dejar de criticar, todo eso es energía de baja vibración, y lo único que hace es drenar tu energía. Si tú estás vibrando ahí, lo único que estás haciendo es perder tu energía. Chismes es perder tu energía. Juzgar al otro es perder tu energía. Pensar siempre negativo es perder tu energía. Todo eso es estar drenando tu energía. ¿Qué pasaría si enfocas toda esa energía que tienes en crear la vida que realmente quieras? En crear la vida que realmente sueñas. Híjole, todo cambia. Sí, cambiaría todo. Todo cambia. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Nosotros elegimos, la vida pasa, y las situaciones pasan, y creo que todos hemos tenido y tenemos situaciones difíciles en la vida. O sea, eso es una parte de la naturaleza humana. No hay forma de que no vivas, ay, hay un ruido ahí, perdón, en la calle. No hay forma de que vivas sin dificultades. Pero, con esa dificultad, ¿qué está sucediendo? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a enfrentar? ¿Cómo la voy a ver? ¿Cómo, con qué pensamientos voy a enfrentar esa situación? La situación de todos modos está pasando. Entonces, o me voy para abajo, o me voy para arriba. Yo elijo. Yo elijo. Sí, creo que este es el momento perfecto, justo, para poner esto a prueba, ¿no? Porque el mundo está viviendo una misma situación, el mundo está en crisis, está en esta pandemia. Entonces, creo que es un momento perfecto, en el que cada quien, obviamente, lo vive diferente, pero que todos estamos viviendo algo específico, y lo ves muy fácil, ¿no? O sea, lo pueden ver a su alrededor, o sea, justamente todo esto que está diciendo Sofía, que lo pueden ver en el día a día, con su familia, en sus chats de WhatsApp, habrá el que mande memes y se muera de risa, y a ver, no quiere decir que no te cuide. Claro, es que no quiere decir que no te importe lo que está pasando, o que no te cuides, o que no ayudes a los demás. Simplemente es cómo vives tú esta situación. Entonces, habrá gente que la vive, y de verdad, yo he visto gente, o bueno, más bien no he visto, ¿verdad? Pero tengo gente cercana que a lo mejor lo vive desde el miedo, pánico, es que me va a pasar, es que creo que ya me siento mal, es que creo que ya me enfermé, es que yo. Y entonces, justo este tipo de pensamientos, yo creo, es, ¿no? Lo que hace que baje tu vibración, y que tal vez esa persona que tiene tanto miedo, tal vez sea elevada, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Híjole, la estás también atrayendo tú. Totalmente. Y hay algo que es bien importante, de mencionar, que es que el pánico, entrar en el pánico colectivo, baja nuestras defensas, y debilita nuestro sistema inmune. O sea, entonces, entro en el pánico, y es contraproducente, porque según yo, desde el pánico me voy a proteger, según yo, desde el pánico voy a proteger a la gente que quiero, y todo lo contrario, me estoy volviendo más vulnerable, a enfermarme, a irme para abajo, y no solo física, sino también emocionalmente. Entonces, una mente en calma, una mente clara y en calma, toma mejores decisiones. Esa es una realidad. Si yo puedo volver a mi centro, y puedo estar en calma, y puedo decir, ok, está sucediendo todo esto que está sucediendo, y no solo me está sucediendo a mí, sino que le está pasando al mundo entero. Esto es una situación a nivel planetario. Entonces, en esto que está sucediendo, vuelvo a mi centro, vuelvo a mi poder, vuelvo a mi calma, y desde ese lugar, actúo, tomo decisiones, me protejo, protejo a mi familia. Es muy diferente, es muy diferente, y entonces, no quiero decir, creo que muchas veces nuestro cerebro y nuestro subconsciente, como que hace una relación, una conexión que dice, si no estoy preocupada, si no estoy en pánico, si no estoy en terror, no estoy haciendo lo suficiente. No me estoy cuidando lo suficiente. Y para nada es así. Ahorita hablando como justo del título que le pusimos a esto, que es cómo manifestar en tiempos de crisis, ahí está el primer punto. Cuando estamos en un momento de crisis, ya sea la que estamos viviendo a nivel colectivo, o una crisis personal, o sea, tal cual que tú estés pasando por una crisis personal, lo que pasa es que tu vibración baja, a fuerza, o sea, como que eso es lo primero que pasa, ¿no? Porque a lo mejor estás triste, estás preocupado, estás ansioso, te empiezas a hacer historias en la mente por la incertidumbre, obviamente lo que pasa es que tu vibración baja, y entonces aquí lo que tienes que hacer es cachar eso que está sucediendo y decir, ok, conscientemente, desde mi conciencia, desde mi sabiduría, ¿cómo puedo elevar mi vibración? ¿Cómo puedo darle la vuelta a esto, ¿no? Lo primero es el agradecimiento. Este es como un punto específico, agradecer. Agradecer lo que sí hay, agradecer lo que sí está bien, agradecer lo que hoy sí puedo decir, ok, gracias por esto. El agradecimiento es un sentimiento de una vibración muy alta, el agradecimiento vibra alto. Entonces, si yo estoy en un momento de crisis, cualquiera que sea, ok, entreno mi mente a ver lo bueno, ¿qué hay de bueno aquí? Bueno, pues que igual sí tengo una casa en donde estar, que tengo a mi familia, que tengo salud, que tengo comida, que tengo, o sea, desde las cosas más simples, hasta que todavía, no sé, que mantengo mi trabajo, que ahí voy, que, o sea, siempre hay algo que agradecer. Y cuando puedes enfocarte en lo que puedes agradecer, inmediatamente velo así, estás elevando tu vibración, y entonces estarás más en la vibración de aquello que quieres manifestar. Ese es como el primer punto. Porque yo creo que, ¿sabes qué? Es muy fácil estar agradecidos en los buenos momentos, y es padrísimo. Pero también es importante estar agradecidos en los momentos complicados, ¿no? A mí esta semana, una de mis mejores amigas vive en Londres, su novio se quedó sin trabajo por el COVID, y de verdad yo estaba muy preocupada, ¿no? Cuando me dijo, híjole, ya salió de la junta, se quedó sin trabajo, y nunca se me va a olvidar, y se me quedó muy grabado, su respuesta, ¿no? O sea, como que yo le dije, ¿cómo están? ¿Cómo está él? Me dijo, estamos súper agradecidos. Me dijo, se quedó sin trabajo, pero tenemos tantas otras cosas. Hay gente que de verdad no tiene eso, entonces la verdad, pues se quedó sin trabajo, pero algo vamos a hacer, no pasa nada, y yo creo que una persona que vibra en esa frecuencia, que es capaz de agradecer, cuando se acaba de quedar sin chama en una situación de crisis global, ¿no? Que a lo mejor pues de entrada dices, ching, me quedé sin chama, ¿y ahora qué hago? Yo creo que las cosas es como darles la vuelta completamente. Totalmente. Y entonces eso no quiere decir, o sea, cuando yo hablo del agradecimiento, para nada quiero como minimizar las dificultades de nadie, ¿no? O sea, lo que sea que estés viviendo, aunque sea algo pequeño o algo enorme, es tuyo, y lo estás sintiendo y es válido. Creo que esa es otra, que en los momentos de crisis, tenemos que a nosotros mismos validarnos a nosotros mismos, crear el espacio, un espacio seguro, en donde yo puedo permitirme sentir lo que sea que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo angustia, me permito sentirla. O sea, eso no tiene, el que yo me permita sentir los sentimientos, es lo mejor que puedo hacer porque después los puedo transformar. Desde la aceptación puedo cambiar algo, nada puede cambiar desde la mentira. si yo no me permito sentir lo que estoy sintiendo y digo, no, 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 porque yo estoy bien positiva y entonces simplemente tengo que pensar. Nada pasa a ti. No, lo que estoy haciendo es guardármelo, guardármelo, guardármelo y después va a ser mucho más difícil poder transformarlo. Pero si yo lo acepto, si yo le doy un lugar y después de la aceptación puedo ver que, o sea, cómo le doy la vuelta a justo lo que decías, creo que ahí es en donde, ahí es en donde estamos realmente cambiando nuestra vida, transformando nuestra vida totalmente. Entonces, el primer punto diría eso, agradecer. Sí. Luego, yo también te recomiendo comprometerte con una práctica, comprometerte contigo mismo con una práctica que te haga bien. Puede ser desde lo más simple, o sea, puede ser bailar, pintar, meditar, hacer tapping. Tapping es una herramienta de autosanación energética que yo comparto mucho en mi perfil, por si alguien la quiere ver. Digo, ahorita no me voy a meter mucho a lo que es, pero es una herramienta poderosísima para sanar. Entonces, este, comprometete contigo mismo. Yo creo que el transformarnos y el sanar y el manifestar también viene desde un compromiso con nosotros mismos. Quiero estar mejor, quiero tener una vida que me, que me dé más felicidad, que me dé más alegría. Ok, me voy a comprometer conmigo mismo. Y cómo me comprometo conmigo mismo, puede ser con una práctica que te haga bien todos los días. Yo, por ejemplo, ahorita dije, ok, esta cuarentena o este encierro, pues obviamente me está, me está pegando, me está afectando, porque pues es obvio como a todos. Entonces, ¿qué puedo hacer para sentirme bien todos los días? Y yo dije, yo me prometo a mí misma que voy a meditar todos los días y que voy a bailar todos los días. Y entonces, todos los días pongo música y bailo. Y si un día me está dando flojera, digo, no, a ver, también es un ejercicio de mantener tu palabra contigo mismo. Cuando mantienes tu palabra contigo mismo, te haces más fuerte. Eso es una realidad. Sí, claro. Entonces, ok, voy a, dime. No, 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 perdón, sí. Que, que justo eso, o sea, que, que cuando te comprometes contigo mismo y cumples tu palabra, te vuelves poderoso. Eso es lo más poderoso que puedes hacer. Entonces, comprometete con una práctica que te haga bien. Y di, a lo mejor todos los días o a lo mejor tres veces a la semana, voy a hacer esto que sé que me hace bien. Porque ahí también estoy elevando mi vibración. Otro, otro punto que creo que es muy importante es la meditación. Permitirnos meditar aunque sea cinco minutos. Si no sabes meditar, si nunca has meditado, baja una aplicación de meditación. Hay muchísimas aplicaciones de meditaciones guiadas. Y que la, y que, y, y sigue una meditación guiada, aunque sea por cinco minutos, diez minutos. De verdad que, ay, dicen que no se escucha. ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Se ve medio borroso, pero te escucho perfecto. Ok, es que, como que donde estoy el wifi, de repente, no es el mejor, pero bueno. Vaya, pero sí se escucha. Ah, perfecto. Bueno, escríbanos ustedes ahí que nos están viendo. entonces, entonces, este, meditar, meditar aunque sea cinco minutos, eso también eleva tu vibración. Te ponen la vibración de, de tu verdadera naturaleza, que es el amor. cuando meditamos, también conectamos con nosotros mismos, y reconocemos que nuestra verdadera naturaleza es ser seres infinitos. Las limitaciones nos las pone la mente. Nosotros somos seres infinitos. Entonces, permitir que nuestra vibración nos recuerde, que la meditación nos vuelva a nosotros, nos regrese a nosotros mismos, y nos recuerde que somos seres infinitos, y que nuestra naturaleza es el amor. Cuando yo vibro desde el amor, ya no tengo miedo. No caben en el mismo lugar. Si yo vibro desde el amor, y tengo fe, entonces no tengo miedo. Si tengo fe en que Dios, el universo, los ángeles, como tú le quieras decir, me sostiene, entonces, ¿por qué tendría miedo? ¿No? Como lo de tu amiga. O sea, estoy agradecida, porque tengo todas estas cosas, y porque sé que hay una fuerza enorme, que me está sosteniendo, y que me está ayudando, y que me está guiando. Entonces, ¿por qué tendría miedo? Sí, y es difícil, yo creo, o es un reto, de pronto, confiar en los momentos complicados, ¿no? Como decíamos, a lo mejor cuando estás, no sé, a lo mejor en un momento muy feliz de tu vida, etcétera, tú sí confías, pero en los momentos difíciles, es justo cuando más tenemos que confiar en esto, ¿no? No es un tema de religiones, es cada quien, lo que cada quien crea, como dice Sofía, no, o sea, bueno, pues tú crees en Jehová, Jesucristo, el universo, Dios, o sea, cada quien tiene creencias diferentes, pero esto es algo que puede ser para todos, o sea, yo creo que justo también esta plática es interesante porque yo lo que quiero que entiendan también muchos de mis seguidores es el tema de la meditación, el tema de la manifestación es para cualquier persona, o sea, cualquier persona se puede acercar, o sea, como dice Sofía, hay muchísimas aplicaciones ya, se pueden meter a YouTube y ponen meditación dos minutos, meditación tres minutos, lo que quieran, de verdad, de verdad, hay muchísimas opciones y meditar, no, digo, por ahí veo algunos comentarios de que no, tienes que ser súper hippie y fumar para entender esto, no es así, o sea, meditar, yo por ejemplo, si me pongo a lavar los platos, es un acto meditativo porque estoy realmente dejando mi mente, estoy concentrada en lo que estoy haciendo de manera como consciente, no se imaginen meditar así en posición de loto, abajo de un árbol, fumando moto, o sea, no tiene que ser así, puede ser una meditación lo más sencillo, mientras te estás bañando, estás sintiendo el agua, te estás conectando con lo que estás haciendo, eso también es meditar. Sí, meditar es también, es estar consciente en el presente, eso es meditar, entonces puedo estar meditando literalmente, yo estuve en un monasterio budista en Tailandia, los monjes me ponían a limpiar el piso y a limpiar los baños, y me decían que eso también era meditación, que mientras estaba limpiando afuera, imaginara y visualizara que estoy limpiando mi mente, entonces, ahí también estoy meditando, si me permito concentrarme en lo que estoy haciendo, si me permito estar en el presente, si me permito, cuando comemos, cuando comes, también puedes estar meditando, haciéndote consciente, de lo que estás comiendo, haciéndote consciente, de lo que tienes enfrente, eso también es meditar, y creo que es para todos, o sea, hay gente que obviamente, este, hay gente que encuentra, perdón, me distraje, es que como que hay demasiados comentarios, ya, ya quitan los comentarios, es que no sabía que se podían quitar, pero bueno, ya los vamos a quitar, para que, para que podamos estar, para que podamos estar, dame dos segundos, perfecto, sí, yo mientras me quedo, entonces, de verdad, a todas las personas que, que nos están viendo, yo creo que, que les quede eso muy claro, meditar lo puede hacer cualquier persona, no tienen que ser yoguis, ni volverse budistas, ni nada para meditar, meditar es un acto muy sencillo, que pueda hacer cualquier, exacto, otra cosa, que es bien importante, con la manifestación, y como a mí me gusta enseñarlo, y a ver, esto me faltó decirlo al principio, pero creo que, es bien importante decir, lo que yo les puedo compartir, es desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha funcionado, desde lo que a las personas, que han venido a mis talleres, les ha funcionado, pero en ningún momento, pretende ser una verdad absoluta, o sea, como ninguna, yo creo que nadie, tiene la verdad absoluta de nada, entonces, es solo una forma, es una forma de ver la vida, es una forma, que a mí me ha funcionado, que creo que te puede funcionar, que te puede contribuir, y de esto que yo diga, toma lo que te sirva, y lo demás, libéralo, no necesitas creer en todo, lo que yo te comparta, pero bueno, yo te comparto, que la manifestación, como les dije al principio, es una co-creación, yo co-creo con el universo, yo hago una parte, y el universo hace una parte, yo antes pensaba, y compartía, y decía, que yo hacía la mitad, y el universo hacía la mitad, o sea, 50-50, y me di cuenta de que no, yo doy un paso, y el universo da mil, así es, el universo siempre me sostiene, siempre me ayuda, si yo doy un paso hacia mis sueños, el universo da mil pasos hacia mí, entonces, lo que, lo que te recomiendo hacer también, en momentos de crisis, es pedir ayuda, pedir ayuda al mundo espiritual, y pedir ayuda consciente, voy a explicar las dos, pedir ayuda al mundo espiritual, es tal cual, a Dios, o sea, lo que decías, a lo que tú creas, a Dios, al universo, a tus ángeles, a la madre tierra, a lo que tú creas, pide ayuda, porque esa fuerza, esa fuerza de amor, esa fuerza enorme, que nos sostiene a los seres humanos, está aquí para ayudarte, está aquí para sostenerte, está aquí para guiarte, en el camino de mayor luz, para tu alma, entonces, pide ayuda, o sea, yo hablo mucho de los ángeles, para mí los ángeles, son seres de luz, de la más alta vibración, que es el amor incondicional, y que no necesariamente, están relacionados con una religión, pero tampoco están peleados, con ninguna, o sea, son seres de luz, que nos acompañan, y que nos ayudan a vivir, las experiencias del alma, de una manera más armónica, pídele a tus ángeles, o sea, pídele, si son seres de puro amor, que están aquí para acompañarte, pídeles que te acompañen, pídeles que te hagan el camino más fácil, que te abran los caminos, que te faciliten los procesos de vida, si ahorita estás pasando por una crisis, y estás preocupado, no sé, por el tema económico, lo que sea que esté pasando por tu mente, y por tu corazón, pide ayuda, o sea, yo siempre digo, como por qué vivir, como si estuviéramos solos, ante la vida, cuando no lo estamos, sí, ¿no? Sí, y la verdad es que es increíble, cuando a mí me pasa de pronto, si tengo algún dilema en mi cabeza, tengo que tomar una decisión, de verdad, me voy a dormir, y digo, yo medito en las noches, y de verdad le digo, universo, tengo este pendiente, o tengo esta situación, te lo dejo en tus manos, por favor, yo sé que mañana yo voy a tener la respuesta, y de verdad, te los juro que no ha habido una vez, que no me despierte, y tenga claridad absoluta, de lo que quiero decidir, claridad absoluta, del tema que sea, porque lo pongo ahí, lo pongo, no lo tengo que resolver todo yo, no tengo que decir todo yo, como dice Sofía, o sea, hay tanto de donde pedir ayuda, ¿no? Si realmente crees en eso, ahí está. Totalmente, y creo que, creo que es bien rico, ¿no? O sea, como decir, uff, o sea, uff, no estoy solo en la vida, o sea, no estoy aquí solo, hay alguien, hay una energía de puro amor, que me está apoyando, que me está sosteniendo, como por qué vivir como si estuviera sola, cuando puedo tener esto, cuando tengo esto a mi disposición, cuando hay seres de luz, que me quieren acompañar todo el tiempo, entonces, creo que ese es un punto bien importante, y la otra parte, pedir ayuda, desde un nivel terrenal, o sea, a la gente que tienes cerca, creo que, muchas cosas, muchas veces, no manifestamos lo que queremos en nuestra vida, porque no sabemos recibir, eso está bien duro, o sea, siento que quiero, creo que estoy lista para recibir, pero en realidad no sé recibir, y pregúntate, o sea, que cada quien se pregunte, cuando alguien me quiere ayudar, acepto la ayuda, cuando alguien quiere contribuir en algo a mi vida, lo acepto, o yo soy la que le resuelve todo a todo el mundo, la que siempre quiere darle a los demás, entonces, a lo mejor ni siquiera me estoy permitiendo recibir, y si no me permito recibir, si no me permito pedir ayuda cuando la necesito, y después recibirla, desde el corazón, ¿cómo pretendo manifestar la vida que quiero? Yo solita me estoy bloqueando, eso me pasa muchísimo, con gente que viene a los talleres, o que me pregunta en sesión individual, como, es que yo no me llega a lo que quiero, y me doy cuenta de que son, quieren controlar todo, y desde el control, quieren hacer todo por los demás, y es como, no permito que nadie haga nada en mi vida, porque yo necesito sentir que tengo el control, y al final el control es una ilusión, tenemos control sobre bien poquitas cosas en la vida, esa es una realidad, entonces, creo que también ahí, el tener la humildad, de pedir ayuda, y el corazón abierto para recibir esa ayuda, ya sea de Dios, del universo, de los ángeles, o de alguien en tu vida, ahí es en donde realmente vas a manifestar lo que quieres. Y sabes que, yo creo que, algo que me encantó de tu podcast, que bueno, a todas las personas que nos están viendo, escuchan, les va a gustar muchísimo, es esta parte de, quitar el volante de la vida, como, como surrender en inglés, ¿no? O sea, rendirse, no como rendirse en Dios, sino, rendirse ante la vida, y soltar un poco el volante justo, y entonces, cuando estás en esa posición de, fluir más, de soltar las cosas, o sea, una parte de la manifestación importante es, cuando tú manifiestas algo, lo que sea, lo debes de soltar y dejar ir, o sea, manifestar no crean que es como, no, pero es que yo quiero, sí, entonces me aferro, y entonces, no, o sea, una parte importante es, es justo eso, es soltar y dejar el volante y decir, ok, aquí está, aquí están mis intenciones, ahora lo suelto y confío. Total, me encanta que digas eso. Justo hoy en, en el curso online que estoy dando, platicábamos de eso, y les decía, Nava, Nava en la vida, disfruta de la energía de personas, persecución, o sea, a ti te persiguen en la calle y corres, te sientes perseguido en una relación y te alejas, a nadie nos gusta sentirnos perseguidos, esa es la energía que funciona, así es el universo, al dinero no le gusta sentirse perseguido, a las cosas que quieres manifestar no les gusta sentirse perseguidas, a la pareja que quieres manifestar no le gusta la energía de persecución, nada disfruta la energía de persecución, entonces es, yo pongo mi intención, mi intención está puesta, está puesta en el futuro, pero mi atención está en el presente, mi atención siempre está en el presente, mi atención está en lo que voy haciendo en el día a día, si quiero manifestar, o por ejemplo, no, no algo físico, quiero bajar 10 kilos, ok, mi intención es bajar 10 kilos, universo, ayúdame, ponme las herramientas, a lo mejor ponme al nutriólogo que me va a ayudar, el ejercicio que voy a disfrutar, o sea, muéstrame por dónde, porque el universo sí que te muestra el camino, y yo hago mi parte terrenal, yo tomo mucha agua, como bien, me nutro, muevo mi cuerpo, le doy movimiento, le doy ejercicio, entonces, mi atención está en el hoy, en el comer bien, en el tomar agua, en el hacer ejercicio, y mi intención está puesta en el futuro, porque si yo estoy como persiguiendo las cosas desde la energía, y pregúntate, aquello que quiero, ¿lo estoy persiguiendo? Y a lo mejor sí, y date cuenta de si no nada más puedes plantar tu intención en tu subconsciente en el futuro, y poner tu atención en el hoy, porque ahí es como lo que dices, lo suelto, esto es lo que quiero, yo ahí lo escribo, y lo dejo ahí en mi libreta, en mi corcho, en lo que sea, y lo suelto, y actúo, actúo en el presente, ¿qué puedo hacer hoy, para acercarme más a esa visión? ¿qué puedo hacer hoy, para acercarme más a esa manifestación que quiero alcanzar? Y me encanta eso, porque justo, o sea, el tema de soltar, o de surrender, rendirse, no quiere decir, tiro toalla y me vale madres todo, pero quiero que todo me llegue, y entonces ya, o sea, no, justo es lo que dice Sofía, o sea, es poner esa intención en el futuro, ahí está, lo quiero, quiero lograr esto, esta meta, esto, lo que sea, que ustedes estén tratando de manifestar, pero haciendo también algo al respecto en el día, o sea, ¿no? El universo yo creo que se encarga de hacer que las cosas funcionen, pero tú también tienes que en el día a día, digamos, poner de tu parte de alguna forma, para lograr las cosas que quieres en la vida. Totalmente, eso creo que es importantísimo, o sea, recordar que siempre podemos pedir ayuda, que abramos el corazón a recibir la ayuda, y que en el día a día yo también hago mi parte, ¿no? En el día a día yo también hago lo que tengo que hacer, lo que está en mis manos, creo que ahí está la clave, es, ¿estoy haciendo lo que está en mis manos? Si la respuesta es sí, ya está, no puedes hacer más, o sea, el preocuparte no es hacer, eso es algo que nos quede muy claro, el preocuparme por el futuro no es hacer nada, al contrario, es hasta entorpecer mi proceso de manifestación, es, ok, quiero un trabajo nuevo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy mandando mi currículum, estoy preparando más, le estoy diciendo a lo mejor a las personas que creo que me pueden ayudar, que estoy buscando trabajo y ya, o sea, no puedo hacer más, no puedo ir a tocarle a su casa al que me podría contratar de que, oye, fíjate, si me vas a contratar, pues por supuesto que no, por ejemplo, yo con los talleres, o sea, yo con los talleres es, me preparo, preparo el taller, lo anuncio en mis redes sociales, y ya está, no le, a la gente que me pide información sobre el taller, no le hablo y le digo, oye, ¿qué pasó? Si vas a querer venir, porque fíjate que entonces, no, si esa ya es energía de persecución, creo que tenemos que tener la suficiente conciencia, para saber, en dónde ya estoy persiguiendo, en dónde ya me estoy metiendo en una energía de persecución, porque nadie, ni nada, ni las cosas materiales, ni las personas, disfrutan de esa energía. Sí, yo creo que es, es como si, si cocinaras, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, quiero hacer un pastel, ya compraste los ingredientes, ahí los tienes, no te vas a sentar en tu cocina, esperar a que el pastel se haga solo, o sea, tienes que tener los ingredientes en tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que es así, o sea, es como, como saber que el universo está conspirando siempre contigo, y a mí, de verdad, de las frases que más me gustan en la vida, es la frase de Sofía que dijo hace rato, tú das un paso, el universo a mí, es que no se pueden imaginar cuando ustedes se pongan a ver esto, cómo es algo real, o sea, de verdad, a mí me pasan cosas que digo, ¿cómo es posible? O sea, cosas que en mi cabeza llevo semanas pensando, quiero irme a la playa, quiero irme a la playa, quiero irme a la playa, pero sin tampoco ser obsesivo, o sea, sin tampoco así de, no sé, que acaba el COVID porque me quiero salir de aquí, quiero ir a la playa, o sea, no, sino desde una energía bonita, me encantaría cuando acabe esto, estar en la playa. Se los juro que hoy, de la manera más extraña del mundo, un hotel en Tulum que amo, que desde hace años sigo la página, que quiero ir y nunca he ido, les escribí para comprar las cartitas que tienes tú, las de Holística. Sí, sí. Les escribí para comprar las cartas y me invitaron al hotel, y de verdad dije, y hay maneras de verlo como, ay, qué casualidad, pero yo de verdad lo veo como, yo sé que llevo pensando en esto semanas, que es algo que realmente quiero hacer y que me llevo así de sorpresa. Y como estoy en miles de ejemplos que les pueden pasar, si ustedes realmente también están observando y viendo y dándose cuenta y que no son casualidades, o sea que muchas veces todas estas, es como si fueran sorpresitas que te da el universo cuando tú realmente estás en esa vibración. Totalmente. Y que cuando tú te haces cargo de lo tuyo, le permites al universo que se haga cargo de lo demás. Cuando tú te haces cargo de lo que tienes que hacer, le permites al universo que te muestre su magia. Es que así es. Si yo nada más estoy sentada en mi sillón, criticando a todo mundo, quejándome de la vida, diciendo que todo está terrible y que todo se va a ir al caño, ¿qué estoy haciendo para crear realmente la vida que quiero? Nada. ¿No? Entonces creo que cuando tú realmente te enfocas en lo tuyo y dices, ok, me hago disponible, universo, esta soy yo, esto es lo que yo puedo aportar. Los ángeles hablan mucho de la abundancia desde ese lugar. Preocúpate por lo que tú puedes dar, porque vas a recibir de maneras infinitas. Esto es una ley universal. La energía se mueve de manera circular. Lo que yo emito recircula de regreso a mí. Si yo emito compartir, poner mis dones al servicio, dar lo mejor de mí, eso va a volver a mí multiplicado. Pero primero tengo que enfocarme en lo que yo puedo dar. Justo aquí tengo una cartita que les quiero leer. Igual ya ahorita es un buen momento. Es una carta en donde literal los ángeles hablan de la abundancia. Y me encanta ver la abundancia de esta manera. Y me recuerda que hay para todos. Y dice así. No hay necesidad de competir ni de estresarte por conseguir nada en realidad. Ni más clientes, ni aumentos de sueldo, ni más pacientes, ni ascensos. Se te olvida que no vives en un mundo depredador, sin embargo así te comportas. Las personas que tú vienes a tocar a esta tierra ya han sido asignadas a ti. La abundancia de Dios es infinita y alcanza para todos. Alégrate de quien recibe, aunque lo llames tu competencia. Eso será un indicador de que comienzas a entender la abundancia del universo. Pídeme que te muestre qué es en realidad ser exitoso y a liberar cualquier miedo que tengas en el área económica. Ninguna empresa o persona te dará de manera permanente lo que el universo tiene para ti. No hagas ido a los falsos. Libera la carga que les has impuesto. No realices un trabajo solo por el dinero. El dinero llega por consecuencia una vez que eres feliz en tu trabajo y ayudas a servir a otros. Observa si sueles pensar más en lo que vas a recibir que en lo que vas a dar. Agradece todo lo que tienes en vez de enfocarte en lo que te falta. Hoy das solo por servir y por diversión y consigue aquello que sabes que alguien necesita, material o no material, y ayúdale con esa necesidad. Consíguelo por él o ella y tómalo como tu práctica de abundancia. Y es que ver la abundancia de esta forma cambia todo. Entender que hay para todos. Yo así lo veo. O sea, yo digo, cuando a mi competencia le va bien, qué padre que le vaya bien, porque la abundancia no es que es limitada y si la tienes tú no la puedo tener yo. La abundancia viene de arriba, viene del universo. Y si yo estoy enchufada en la vibración de abundancia, la abundancia va a fluir hacia mí. No tiene por qué ser de otra manera. Oye, y bueno, me gustaría que habláramos como a lo mejor de unos puntos claves, no sé, a lo mejor que tú usas para manifestar. Yo sé que cada quien a lo mejor tiene técnicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy de escribir. A mí me gusta mucho escribir y me gusta la parte visual. Entonces, yo cuando quiero manifestar algo, lo que hago es justo escribir todo lo que quiero detalladamente y en tiempo presente, como si ya lo tuviera en ese momento, o hacer un collage, ¿no? De las cosas que quiero y tener como un vision board y tenerlo a la mano. Bueno, ¿qué técnicas, por ejemplo, te gustan a ti a la hora de manifestar? Sí, creo que justo como dices, hay muchas formas y está padre pues probar y ver cuál te late más y cuál te funciona más. Una es hacer tu lista, tal cual una lista y decir, universo, esta es mi lista, esto es lo que quiero manifestar. Y lo escribes, como dices, lo puedes escribir en tiempo presente, como tengo esto, o simplemente hacer la lista. O sea, yo no pongo quiero ni presente, simplemente pongo, uno, un sillón, ponte. Dos, un viaje a la India. O sea, como que tal cual lo que quiero como en forma de lista. También lo que muchas personas hacen que a veces, o sea, que te puede funcionar, es visualizar y sentir en todo tu cuerpo que ya lo tienes. Sí. O sea, visualizar y decir, ¿qué se sentiría o qué se siente para mí ya tener, o ya estar en este viaje, o ya tener estos muebles para mi depa, o ya? Y entonces, esa misma emoción del sentimiento te va llenando y te va como, va creando la energía para que lo manifiestes, ¿ok? Entonces, yo lo que recomiendo es hacer una lista, una lista de cosas que quieres manifestar, recordando que las vas a manifestar tú junto con el universo, eso para empezar. Luego, que lo hagas desde el corazón. Cuando tú lo haces desde el corazón y no desde el ego, es cuando todo cambia. Cuando tú quieres manifestar algo desde el ego, es porque quieres buscar aprobación externa, quieres sentirte parte de algo. Ya que tenga este coche, ya mis amigos me van a aceptar. O ya que me vaya a este viaje, mi ex va a ver que sí soy bien feliz. O ya que, no, eso es manifestar desde el ego. La idea aquí es, obviamente, manifestar desde el corazón. Y puedes manifestar lo que tú quieras. Esto creo que también es importante decir, que nada tiene que, o sea, que nada está peleado el querer cosas materiales con ser una buena persona y con ser un ser espiritual. Porque creo que esa es otra creencia que tenemos como a nivel cultural. Que si quiero algo material, que si quiero algo tal cual, o sea, una cosa material, entonces soy mala persona y soy una, este, avara. No, en realidad es que venimos a experimentar una experiencia humana como seres humanos y todo es parte de lo mismo. Mientras sea desde el corazón, ¿qué más da? ¿No? O sea, ¿por qué tendría que estar mal? Eso por un lado. Luego de hacer tu lista, lo que decíamos, yo te recomiendo que la guardes. Si la quieres poner como en un corcho o así, tenerla, está bien. Pero como que no te obsesiones con ella. Simplemente ya está hecho. Como un niño que le pide... Tontarla, como decían. Como un niño que le hace su carta a los rayes magos, dice, listo, nos vemos en enero. O sea, no está pensando. Sí. Pero sí será. Pero me lo pido. En enero llegan mis cosas. Me llegué. Pero no, es como, ya está. Yo confío en que va a llegar. Lo mismo con la manifestación. Confiar en que si es para tu más alto bien, va a llegar y va a llegar en el tiempo y en la forma perfecta. Y muchas veces el tiempo y la forma perfecta no son tu tiempo y tu forma. Es el tiempo y la forma del universo, de Dios. ¿No? No, aparte, la verdad es que eso a mí me encanta lo que estás diciendo, justo porque creo que, digo, una de las cosas importantes que yo aprendí en los últimos años de manifestar también, tiene que ver con, si tú manifiestas, por ejemplo, no hablamos del tema material, que muchas veces a lo mejor en temas religiosos es como, no, eso no. ¿Cómo vas a pedirle a Dios una casa? O sea, no, estás loco. ¿No? Y yo creo que, claro que podemos pedir cualquier cosa, pero justo es como soltar esta parte del cómo. Es decir, si yo quiero pedir un departamento, no me voy a poner a pensar en el departamento, ok, entonces piden una hipoteca y entonces no sé qué. O sea, el cómo, que yo creo que eso es padrísimo. Tú haces la parte del qué y haces lo que esté en tus manos, el cómo el universo se encarga y eso es precioso. Y de verdad, cuando sueltas eso y dices, quiero un sillón. O sea, bueno, Sofía tiene un millón de historias que de verdad pueden ver en sus redes sociales después. Ahorita les puedo contar una que se me vino a la mente. No, o sea, quiero un sillón y casi, casi te aparece el sillón en la puerta de que alguien iba caminando y, o sea. Casi, casi. O sea, yo, por ejemplo, cuando el año, yo fui a la India hace como siete años y me encantó y siempre quise volver. Y entonces siempre le decía al universo, universo, muéstrame, ¿cómo voy a volver? ¿Con quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a ir a un monasterio? ¿Voy a ir solo a viajar? Muéstrame, yo solo sé que quiero volver. Y un día, yo di un paso, me fui, estaba en casa de una amiga, con amigas de ella que yo no conocía. Y les dije, oigan, me quiero ir a la India, pero como que no sé bien cómo. O sea, no sé, como que simplemente platicándolo. Y una de ellas me dijo, mi tía organiza viajes a la India, pero como súper profundos, de conocer la cultura, de conocer el budismo, el hinduismo. O sea, como no solo turísticos, y me pasó el contacto de la tía. Yo le escribí a la tía y como que lo dejé. O sea, como que WhatsApp, nunca pelo WhatsApp, pasó. No, como que ahí quedó, ¿no? Y después, un día, mi intuición, porque la intuición nos habla y el universo nos habla a través de la intuición muchas veces. Yo vi en FitPass una clase de hipnosis, o sea, una meditación de hipnosis. Y dije, ay, como que algo me dijo, Tim, tengo que estar ahí. O sea, tengo que ir a esta clase. Entonces, fui, le hice caso a mi intuición, que eso es otra, hay que hacerle caso a las señales, hay que hacerle caso a tu intuición. Fui a la clase, me encantó, se estuvo poderosísima, conecté y fue la hipnosis, estuvo increíble. Y al final, le digo a la que la daba, a la maestra, ella dice, bueno, nos demuestra dentro de no sé cuánto tiempo. Salud. O sea, como que dijo, en septiembre no voy a dar clase porque me voy a la India. Y yo, no manches, guau, ¿cómo te vas? Resulta que era la misma persona. O sea, la tía a la que yo le había escrito por WhatsApp y la maestra de meditación, de hipnosis, eran la misma persona. Y con ella me acabé yendo a la India. O sea, yo le dije al universo, quiero ir. Y el universo me la mandó una vez, a través de la sobrina, de que escríbele a mi tía. Y yo, ah, sí, pero no sé qué. Segunda vez, a través de la clase de meditación. O sea, literalmente, de las formas más mágicas. Yo no tenía idea de que esa persona existía, de que esa persona organizaba viajes a la India, de que simplemente yo sabía que el universo me iba a mostrar la manera de hacerlo y me la mostró no una, sino dos veces. Entonces, hay que estar atentos a las señales. Hay que, o sea, tú dices, quiero lograr esto, universo, muéstrame y después hazle caso a las señales. Sí, como dices, el tema de confiar, yo también lo pido, como dices, ¿no? Como un niño que le pide a Santa Claus a lo mismo. Yo lo pienso igual como, por ejemplo, pides un Uber y en ningún momento dudas de que va a llegar. O sea, yo pedí esto, ya, te desentiendes, te pones a hacer tus cosas, te pones a hacer tu home office, a ver una serie, lo que sea, sabes que va a llegar. O sea, sabes que va a llegar exactamente lo que tú pediste. Es lo mismo. Entonces, es esta parte como de, desde el agradecimiento, decir como, muéstramelo, gracias, y soltar y confiar. Y de verdad es que cuando te empiezas a permitir esto en tu vida, o sea, es que se los juro, es que te cambia la vida por completo. O sea, yo desde que lo hago en serio, hoy que mi amiga me preguntaba, ¿en qué te ha pasado? En todo, en todo lo que tengo, en el coche que tengo, en mi departamento, en el trabajo que tuve, o sea, realmente, todo lo he pedido yo, ¿no? O sea, pero todo lo he manifestado y he confiado en que de alguna manera va a llegar. Como, ay, como que te trabaste o soy yo, no, bien, algo que también es, que es bien importante es el creernos merecedores. Eso va muy de la mano del aceptar ayuda. Si yo no creo que me lo merezco, no lo voy a recibir. Sí. O sea, la verdadera ley de atracción es creer que me merezco lo que sueño, es creer que me merezco lo que mi corazón desea, porque si yo creo que no me lo merezco, que no soy lo suficientemente buena, lo suficientemente bonita, lo suficientemente preparada, que no he estudiado lo suficiente, lo que sea, si yo no creo que me lo merezco, no me va a llegar. Entonces, el confiar en mí y el confiar en el universo también viene mucho desde el creer que me merezco lo que sueño. Y a los que nos están escuchando ahorita, yo les digo, lo que sueñas, lo que tu corazón desea, es posible para ti. Si no, ni siquiera lo soñarías. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con gente que yo admiro un montón, tipo Lady Gaga. O sea, esa mujer es famosísima, millonaria, tiene un poder, un alcance enorme, un éxito en cualquier proyecto. O sea, quiere actuar y le va súper bien. Quiere cantar y le va súper bien. Organiza conciertos con todos los artistas del mundo y le va increíble. O sea, esa mujer es manifestadorsísima y es exitosísima y estoy segura, número uno, que cree que se lo merece y número dos, que en algún momento soñó con tener lo que hoy tiene. Claro. Hay gente que nunca sueña con ser famosa, hay gente que nunca sueña con ser una Lady Gaga. Es porque tal vez no es lo que vino a experimentar a esta vida y está bien. Sí. Pero si lo puedes soñar es que lo puedes lograr. Eso creo que hay que tenerlo muy claro. Si lo puedo soñar es que es posible para mí. Ay, qué bonito. Me encanta, me encanta esto que estás diciendo. Y pues sí, esta visión yo creo de ver esto como algo diferente, ¿no? O sea, justo en un curso que tomé hablaban como de no es pedir, o sea, porque pedir viene como desde la carencia, es realmente, como dices, co-crear y sentirte merecedor de que las cosas van a pasar, o sea, hay que confiar. Y por supuesto también entender esta parte de el tiempo siempre va a trabajar, digo, el universo siempre va a trabajar en sus tiempos y son perfectos si nosotros vamos aceptando cómo van llegando. Entonces, a veces, como dice Sofía, pues a lo mejor no es las cosas como tú las esperabas o en el momento que tú las esperabas, pero las cosas llegan de la mejor manera para ti. Totalmente. Y también entender ahorita con eso que dices que las puertas cerradas, lo que parece una puerta cerrada o es una puerta cerrada, también son redirecciones cósmicas. También es el universo diciéndote, mi reina, por ahí no era, por ahí no era, date la vuelta y encontrarás toda la abundancia y toda la prosperidad acá de este lado. Pero muchas veces vemos la puerta cerrada y nos azotamos contra la puerta, ¿no? Y de que no, esta relación, esta relación que ya acabó, este trabajo que ya acabó, esto que se está transformando, este movimiento, puerta cerrada y ahí estoy estampándome en lugar de decir, ok, esto es una puerta cerrada frente a mí, es el universo mostrándome que por aquí ya no es, qué tal si volteó para allá y por allá está todo lo que siempre he deseado y por allá está todo lo que siempre he querido. Entonces, entender que también tiene las puertas cerradas que también lo que a veces parece un fracaso es justo lo que tenía que suceder porque ese es el camino de tu alma. Entonces, esa es la verdadera fe y esa es la verdadera confianza, decir, todo lo que sucede, sucede en tiempo y en forma perfecta, hasta lo que yo creo que es malo, hasta lo que yo creo que es negativo. Entonces, yo les recomiendo hacer todo lo que puedan por elevar su vibración porque al elevar tu vibración estás en la vibración de lo que quieres manifestar, hacer su lista de manifestación o su vision board, su collage. Yo lo hago más como lista porque también es más fácil, o sea, a la lista le puedes estar agregando siempre que quieras, ¿no? Sí, sí, detalles. Ahora quiero esto y le agregas, ahora no sé qué, y a lo mejor hacer el vision board es más como, pues, sentarte, recortar, ta, 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 pero si lo quieres hacer también está hermoso, hacer tu lista desde el corazón y confiar en que lo que es para ti va a llegar. Es que no hay forma de que no, yo así ya vivo, o sea, yo digo, ok, se me antoja ir a tal lado, se me antoja viajar a tal lado, se me antoja estudiar tal curso, universo, muéstrame cuánto y cómo es el tiempo perfecto para mí. Y si no llega, o sea, si realmente no llega, entenderé que no era para mí y está bien. Sí. Y está bien, no pasa nada y lo que sí es para mí, hay una frase que me encanta que es como, lo que es para ti nunca te va a perder y lo que no es para ti nunca va a llegar. Sí. O sea, lo que es para ti no te corresponde por derecho divino, no tiene por qué no llegarte, pero mientras más eleves tu vibración, mientras más estés alineado con tu emoción de vida, con tu propósito y con el camino de mayor luz para ti, pues más fácil que llegue. Muchas veces las cosas no nos llegan porque no estamos alineados con nosotros mismos, porque no estamos en nuestro camino, porque no estamos viviendo en honestidad con nosotros mismos y en congruencia con nosotros mismos. Si yo no vivo en congruencia conmigo misma, si yo no soy auténtica, si yo no me permito ser quien soy, lo que es para mí está en otro camino, o sea, como si mi camino real, el camino de mi vida es este y yo estoy viviendo este, todo lo que es para mí está en este camino y si yo sigo avanzando en este, pues nunca lo voy a encontrar, ¿no? Ay, pues qué lindo, de verdad, mil, mil gracias, yo creo que a todas las personas que nos estuvieron viendo hoy les va a servir muchísimo esto y yo creo que es justo cambiar la manera en cómo entendemos la vida, cómo entendemos muchas cosas. Yo me pasa que se lo trato a explicar a mi papá, a lo mejor que no está tan conectado con su parte espiritual y le digo, pa, cada vez que tú dices, hay un lugar de estacionamiento apartado para mí, estás manifestando, aunque no sepas que se van a manifestar, ¿qué es manifestar? Y siempre está ese lugar, siempre, él nos dice, a mí me apartaron un lugar y te lo juro, va a ir al estacionamiento y tiene el mejor lugar. Igual y él no le ha puesto el nombre de manifestación para eso que está haciendo. No, entonces yo creo que nos quedemos con esa idea de que todos somos capaces de manifestar, que todos lo podemos hacer, que todos podemos subir nuestra vibración y sobre todo también de que podemos ver las circunstancias de la vida de una visión positiva, como dices, confiando en las puertas cerradas, confiando en las redirecciones de la vida, confiando en los tiempos perfectos que tiene el universo, Dios, como le quieran llamar para nosotros, o ver las cosas desde el lado negativo y vivir en esa baja vibración. Totalmente. Total. Patti, gracias, gracias por invitarme, gracias por hacer esto, o sea, yo siempre digo, las personas que hacen un esfuerzo, que se salen de su camino, tú podrías ahorita estar echada viendo una serie, pero que, o sea, real, que dices, oye, ¿cómo puedo aportar? Todo eso se te regresa multiplicado. Cuando tú haces las cosas por contribuir a la sociedad, al colectivo, todo eso se regresa multiplicado y por algo eres la persona tan amada que eres, tienes todo lo que tienes, porque esa es tu forma de ser, tu forma de compartirte desde la vez que te conocí, que te atreviste a ser vulnerable, a compartirte desde tu corazón y decir, yo he vivido esto y estas han sido mis dificultades y he aprendido esto y te lo comparto desde mi corazón, todo eso vuelve a ti multiplicado. Ay, eres lo máximo, qué lindas palabras y de verdad a todos los que vieron este live, sigan a Sofía, lo van a disfrutar muchísimo, les va a hacer la vida más linda, más amable y van a creer en todo lo que les estamos diciendo más, porque a ella siempre le pasan cosas muy, muy lindas. Te mando un abrazo, gracias a todos los que estuvieron aquí, yo también, y pues seguramente seguiremos haciendo cositas juntas, felicidades por tu podcast, ya vi que ya va a salir el segundo, qué emoción, me encantó el primero. Escuchen al de Sofía, oigan, también está increíble, increíble, eres lo máximo, muchas gracias Pati. Gracias a todos los que estuvieron aquí, Sofía, muchísimas gracias a ti, y bueno, síganla para que vean ella da talleres, da, bueno, ahí tiene meditaciones en su Instagram, hace podcast, hace todo, así que de verdad, síganla, lo van a disfrutar muchísimo, es una persona súper de amor, súper de luz, y que les va a hacer su día mucho más positivo. Te mando un beso enorme, gracias de verdad, te quiero muchísimo. Gracias, bye.